Problema ecuacional. Tengo los tres quintos de lo que gasté. Ah, profesor, datos. Datos. Tengo los tres quintos de lo que gasté. Tengo. Tengo los tres quintos de lo que gasté. Pero ¿cuánto gasté, profesor? X. Tengo los tres quintos de X. Si tenía, tenía ochocientos dólares, ¿cuánto gasté? Operación. Veamos. Profesor, lo que tenía es igual a lo que tengo más lo que tengo. Lo que gasté. Lo que tenía, profesor, era los ochocientos dólares. Lo que tengo ahora es los tres quintos de lo que gasté. Y lo que gasté es X. Muy bien. Esto sería ochocientos igual. Mínimo común múltiplo cinco. Cinco entre cinco. Cinco a uno por tres. Tres X más. Acá lo pongo entre uno. Cinco entre una. Cinco. Por X. Cinco X. Esto significa ochocientos igual a ocho X sobre cinco. Esto es quinta uno. Quinta uno. Quinta cien. X, profesor, es igual a cinco por cien quinientos. Entonces, esto es lo que gasté. Pero ¿qué me pregunta? ¿Cuánto gasté? Por lo tanto, profesor, la respuesta sería gasté quinientos soles. Gasté quinientos soles. Dólares. Academia Dino. Clase personalizada.